La Sociedad Cultural Renovación invita a todos los escritores a participar del concurso literario por nuestro país primero, en las categorías de poesía, cuentos, ensayo y literatura infantil. Pueden participar todos los escritores dominicanos mayores de 18 años. Los trabajos deberán ser enviados antes del 4 de marzo a la Sociedad Cultural Renovación Calle Duarte número 41, San Felipe, Puerto Plata. Para mayor información llame al 809-586-6240 o visite fundacionbrugal.org. Por nuestro país primero, para que pongas a volar tu imaginación, con los auspicios de Brugal y compañía.